Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos un webinar de CineGinat, un nuevo webinar. Como sabéis, mi nombre es Lola Gómez y soy profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Bien, con este webinar intentamos llevar el conocimiento a todas las personas que están pensando en poner frutos secos en seto, en este caso al menos en seto, y para ello unamos conocimiento, buscamos expertos e intentamos contestar las preguntas que nos dirigís por nuestras redes sociales o a través de nuestra página web y, bueno, dar contestación a todo ello. Hasta ahora no habíamos tratado mucho el tema financiero, nos habíamos dedicado más al tema técnico, pero bueno, es importante y más en este cultivo, un cultivo de alto valor y con una gran inversión. Y, bueno, qué mejor que hablar con los expertos, que hablar con las personas, que es su día a día el tema financiero dentro de este apasionante mundo y al menos en seto. Y, bueno, tenemos el gusto de contar con Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel es CEO o director? No sé, doctor, ¿cuál es Miguel Ángel? Es el CEO o el director de operaciones. Ah, vale, vale, bueno. Mejor que tú lo digas bien. De ISFA. Y, bueno, hoy nos va a hablar de las claves para la estructuración y financiación de proyectos de almendro. Cuando yo le dije qué nos podía contar, me dijo, esto es lo más interesante que le puedo contar, al final lo más importante. Así que, lo primero de todo, Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí. Sé que está muy ocupado y que nos ha costado trabajo cuadrar fichas, pero al final lo hemos encontrado. Y después agradecerte el tiempo y la instrucción y todo lo que nos vas a contar hoy. Así que, bienvenido a esta tu casa sin el final. Bueno, pues muchas gracias, Lola. Antes que nada, bueno, Lola, te corto y luego me llamas. Sí, sí, sí. Entonces, comento con la audiencia que ha habido un pequeño problema técnico y, por algún motivo, con Lola precisamente, pues no nos podemos comunicar. Bueno, como decía Lola, y antes que nada, bueno, quiero agradecer a Synergy Nats también la oportunidad que nos da de explicar una parte de nuestro proyecto que, como sabéis, algunos de vosotros, si los que no lo sepáis, os lo comento, es un proyecto que hemos estructurado para desarrollarlo en Almendro en Seto. Es un proyecto exclusivamente dirigido al almendro en la modalidad de Seto. Y es una loca idea que tuvimos, pues inicialmente, tres personas, que actualmente somos socios y que pensamos que, de alguna manera, la experiencia que teníamos en distintos sectores, tanto de la energía como de la infraestructura como de las renovables, había determinados elementos que podíamos utilizar, en este caso, en el mundo de la agricultura. Una nueva forma de hacer las cosas o desde el punto de vista de estructuración y de financiación de los proyectos. Por eso, cuando Lola me preguntó sobre qué podíamos explicar, pues como supongo que todos vosotros sabéis muchísimo más, lo que sé yo, de cuestiones agronómicas, pues le propuse hablar de algo que posiblemente, como ya he comentado, no habéis hablado tanto. Que no es exclusivo, en ningún caso, no es exclusivo para el Almendro en Seto, sino que es aplicable, en realidad, para cualquier proyecto que queráis desarrollar a largo plazo. Bien sea incluso para vosotros mismos o bien sea con nuevos socios o inversores. Como decía Lola, nosotros, pues, somos Iberian Smart Financial Agro. El acrónimo es ISFA y se nos conoce por ISFA. En ISFA somos una compañía gestora de proyectos agrarios intensivos, en este caso, como os he dicho, dedicada en estos momentos, durante los próximos años, exclusivamente al Almendro en Seto. Y desarrollamos esos proyectos bajo estándares de seguridad financiera, con vocación de explotación y a largo plazo. Luego profundizaremos en qué significan estas cosas, porque esta es la clave. O sea, es el desarrollo de un proyecto bajo estándares de seguridad financiera. Nuestra estrategia, como podéis leer también, pues, es desarrollar una cartera de fincas y cultivos de alta rentabilidad, en este caso, el Almendro. Invertimos no solo nosotros, sino que con nosotros vienen otros inversores. El típico inversor que participa de los proyectos de ISFA son grupos industriales, family offices, gente que ve en nosotros la posibilidad de entrar en el mundo agro, de invertir en el mundo agro, en unos, digamos, en un modelo que le es, como inversor, que le es familiar. Visto desde fuera, el agro da mucho miedo, porque, bueno, incluso aquel que quiere invertir, la única posibilidad que tenía o que tiene o históricamente ha tenido ha sido la de comprarse un terreno y plantar algo. Y cuando alguien no se dedica a eso y es un inversor, o por mucho que le guste el agro, pero no le puede dedicar tiempo, pues no le resulta tan fácil tener una pata en el agro. Disculpe, para un momento. En ese sentido, como decía, una cuestión clara es el desarrollo del proyecto bajo estándares de seguridad financiera, de seguridad en general. En la estrategia, como decíamos, pues invertimos con inversores financieros. Nosotros, FISFA, los tres socios que hemos formado esta compañía, somos el mayor de los inversores, en cualquier caso, y ese es nuestro compromiso para con el resto de nuestros compañeros de viaje. Somos gente que tenemos distinta experiencia, pero sí tenemos una larga experiencia en estructuración de proyectos. En mi caso, además, pues en los cultivos de biomasa, en los cultivos energéticos, en este caso y plantaciones, en una etapa anterior en la que desarrollábamos plantas de generación energética de biomasa. Y de alguna forma, aunamos capacidades. La capacidad de estructurar, la capacidad de atraer inversores, que también aporta otro de los socios, y la capacidad de alguna forma de entender la parte de las operaciones. Nuestra política de inversión, en este caso, ha sido siempre seleccionar lo que entendemos que son mejores emplazamientos y minimizar a largo plazo, minimizar el riesgo del inversor. Dicho eso, abro un paréntesis. Vamos a ver. La estructuración de un proyecto, y en este caso, como mencionamos, os voy a poner un ejemplo de cómo se estructura un proyecto para obtener una financiación de proyecto, un project finance, que se llama en el mundo financiero. Para poder hacer eso, lo fundamental es que cada parte tenga muy bien definida cuál es su alcance y qué es lo que tiene que hacer, y que las relaciones y las garantías que tiene el proyecto sean tales que permita que tanto los socios, en primer lugar, pero en este caso, como la banca privada o los fondos de deuda, que al final son los que financian los proyectos también en parte, crean en el proyecto. Y para que una institución financiera crea en el proyecto, ese proyecto tiene que estar muy bien armado. Y cuando hablo de muy bien armado, es en todas sus facetas, en todos sus frentes, en todos sus posibles riesgos. Nosotros, cuando hemos desarrollado este proyecto, y vamos a centrar quizás el ejemplo que os voy a poner, como en una financiación, en la búsqueda de financiación de una financiación de project finance, que hasta ahora, pues prácticamente, hasta donde nosotros sabemos, no había existido en el mundo del agro, y pues vamos a explicar un poco cómo nosotros hemos conseguido o hemos hecho que eso sea una realidad. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es desarrollar suelo. En nuestro proyecto desarrollamos el suelo, identificamos las fincas. Para eso, pues, se estudia el suelo, se define el proyecto técnico, y se hacen lo que llamamos una due diligence, o unas auditorías, que nos permiten saber, pues, que efectivamente la composición del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego podemos profundizar, pero eso son cosas que seguro que conocéis. De cómo se hacen los análisis de suelos, de qué cosas hay que analizar, de cómo se hace, etcétera. Luego os lo contaré, si tenemos tiempo. Solo después de que todo está comprobado es cuando se llama capital, cuando entran los socios. O sea, los socios, en el momento en el que entran en un proyecto concreto, en una finca concreta con inversores, y nosotros mismos, solo lo hacemos cuando tenemos la seguridad de que tanto desde el punto de vista legal, como de recursos, como de composición de la tierra, como de clima, como de agua, etcétera, cumple con los estándares y los requerimientos que necesitamos, que cumpla. Solo después se inicia el periodo de transformación de la tierra y posterior, lo que llamamos nosotros operación. La operación serían todas las labores agronómicas, con el fin de obtener lo que queremos obtener, que son muchas almendras. Una parte muy importante, y además de verdad muy importante de nuestro proyecto, son los criterios ESG. Son los criterios ESG. O sea, todo aquello que tenga que ver con la sostenibilidad, perdóname un segundo, todo aquello que tenga que ver con la sostenibilidad, no debe ser hoy por hoy algo meramente instrumental. Cuando digo que no debe ser instrumental, es que no debe ser una pose, ni tiene que ser algo que hagamos porque pensamos que eso nos beneficia desde el punto de vista de marketing. Para nosotros, dentro de la visión de nuestra empresa, la cuestión de la sostenibilidad es una cuestión fundamental, y es una parte, y es el corazón de la visión que tenemos de la empresa. Precisamente, ese es uno de los motivos fundamentales por el que en su momento nos decidimos a que nuestro proyecto se hiciera exclusivamente con un sistema SES, un sistema sostenible y eficiente, o en SETO, como todos lo conocemos. Desde el punto de vista organizativo, a nivel de gestora, pues Asiero Galdea, Iker Barón y yo mismo somos los socios que estamos en Comité de Inversión, pero contamos con gente que sabe mucho más que nosotros en sus respectivas áreas, como son Hilario Ruiz-Lagurdez, que es nuestro director técnico, José María Pellegrí, que es el responsable de toda la parte de post-cosecha e industrialización, que luego comentaremos, y en este caso, Ramón Sororzano, que es abogado y es secretario no consejero del Consejo de Administración. Pero más allá de eso, cualquier cosa que nosotros hagamos en los distintos ámbitos, necesitamos, precisamente por esa seguridad financiera, pero sobre todo por esa seguridad a los socios y por la seguridad del proyecto, que sea validada continuamente por asesores expertos. En el caso de cuestiones de mercado o cuestiones legales y fiscales, nos acompaña Pricewaterhouse, una de las Big Four, y nos acompaña desde el punto de vista de auditoría y consultoría técnica. En el tema de seguros, que quizás es más sencilla, pues es Mars Seguros. Mars es la multinacional que nos valida los seguros que hacemos. De estas tres patas, en la que quizás más próxima nos queda y os quede a vosotros, sea IRTA. Para nosotros es un compañero fundamental. Porque, como digo, y más allá de lo que creamos saber, lo primero que tenemos que ser conscientes es que no lo sabemos todo y que nos tenemos que apoyar en la gente que mayor conocimiento tenga. Y es por ello que en el caso agronómico nos apoyamos en IRTA. Y no solo nos apoyamos, sino que además intentamos consensuar todas las decisiones con ellos. De forma que si alguna cosa, si en alguna cosa chocamos, pues renunciamos a hacerla. Y por último, y en la forma de trabajar que nosotros tenemos, pues tenemos operadores y tecnólogos que son también socios de nuestro proyecto. Socios no desde el punto de vista monetario, pero son una parte muy importante. Evidentemente, desde el punto de vista viverístico, ahora que yo, a la que todos conocéis, es el mayor vivero del mundo, tiene un reconocidísimo prestigio y sin su apoyo, pues no hubiésemos podido ni arrancar el proyecto. Y en estos momentos, con Bala, Magricultur y Bolsar en Portugal, son las empresas y operadores, de momento, que nos están dando el servicio tanto de transformación como de operación posterior. Esa selección de finca, como os decía, esa primera comprobación, supone la comprobación, pues tanto de tierra, finca, agua, características y entorno, las variedades, el marco de plantación y porta injertos, las due diligence también legales, financieras, fiscales, y también hacemos una due diligence, una auditoria a los inversores. Hay inversores a los que en algún momento hemos tenido que no aceptar, que no aceptar, tienen que ser inversores elegibles, y sobre todo, no por nada en gestión, sino que tienen que ser gente que entienda que se mete en un proyecto a muy largo plazo, y que no es un proyecto en el que pueda invertir el 100% de sus ahorros. Eso no lo vamos a permitir. Esto es un producto dentro del mundo financiero, que es una inversión alta que es una, como quien invierte en ladrillos una parte de su patrimonio, pero en ningún caso entendemos que la cartera, que está totalizada la cartera, un inversor externo, deba ponerla en este proyecto nuestro, en ningún otro del agro, en ningún otro en general de ningún tipo de sector. El objetivo, bueno, pues iniciamos nuestra andadura con unos objetivos de 5.000 hectáreas, hoy pensamos que si el mercado acompaña, pues será mayor, y buscamos zonas, las zonas prime, que decimos nosotros, para el cultivo del almendro, que son fundamentalmente Extremadura, Andalucía, el Valle del Ebro y el Alentejo, en Portugal. Los proyectos se articulan también a través de sociedades individuales, lo que se llama una sociedad, un vehículo de propósito específico, una SPV. Cuando veáis ese término en la presentación, sociedad de propósito específico, SPV, es una sociedad creada única y exclusivamente para ese proyecto en esa finca. Es una sociedad que no tiene participaciones en otra, no, es una sociedad constituida únicamente para ese proyecto. Es la sociedad que es el armazón legal y mercantil en el que se realizará la inversión, se aportará el capital, los bancos financiarán y tendrá la actividad económica únicamente vinculada a esa finca y a esa explotación y a esa actividad de agricultura. Bueno, como os comentaba al principio, nosotros cuando empezamos necesitamos en todo momento y por seguridades del inversor, que al final nosotros somos inversores, así que los primeros interesados somos nosotros, y también, por supuesto, por parte de los bancos, necesitábamos tener una visión de cómo se iba a comportar el mercado en el futuro. O sea, realmente, intuitivamente se nos decía, hombre, esto de la almendra tiene futuro, que si Estados Unidos, que si la tal, que si cual, bueno, pues todo eso está muy bien. Pero más allá de que yo me lo crea y que nos lo creamos todos, en nuestro caso necesitábamos que una entidad de renombre hiciera un estudio serio sobre ese particular. Y para ello se lo encargamos a Pricewaterhouse, quien con su oficina aquí en España, conjuntamente con la oficina de California y la de Australia, realizaron un informe que nos permitió validar la parte comercial del proyecto. Para poder evaluar un proyecto, como sabéis, necesitamos fundamentalmente tener claras dos o tres cosas, como mínimo. Que son, ¿cuánto voy a producir o cuánto espero llegar a producir? Luego la realidad te pondrá donde te tenga que poner, ¿eh? Pero ¿cuánto es razonable producir? ¿Y a qué precio es razonable pensar que lo voy a vender? Esos son los dos inputs fundamentales para desarrollar un modelo de negocio y a partir de ahí obtener una TIR de proyecto. Una TIR de proyecto o una rentabilidad de proyecto. Necesito saber cuánto puedo producir y a qué precio voy a poderlo vender. Para tener una intuición de a qué precio puedo vender, puedes preguntar a mucha gente, ¿no? Pero al final eso es lo que hacen las Big Four cuando hacen sus estudios. Y en este caso Price es lo que hizo. Price hizo un estudio muy extenso, viendo tanto las demandas por países, viendo las demandas por línea de producto, por verticales de consumo, etcétera, etcétera, en todos los distintos países, para llegar a una serie de conclusiones. Y la conclusión a la que llegó, pues, hombre, nos animó a seguir en el desarrollo de este proyecto. Básicamente, y no vamos a hablar de precios, porque entenderéis que es una cuestión confidencial, pero lo que sí es evidente es que parecía, o por lo menos parece evidente, es que la demanda va a seguir creciendo en los niveles que hasta ahora ha estado creciendo. Y, sin embargo, la oferta, sobre todo de Estados Unidos, parece ser que no va a seguir, no va a ser capaz de seguir a esa demanda. Eso abre una oportunidad, una oportunidad a la península ibérica, que es lo que detectamos, lo que de alguna forma se intuía, de alguna forma oíamos, pero que de esta forma Price nos explícitó, después de haber hablado, pues, con el Almond Bowl, con los responsables de oficinas de California, de ver cuántas hectáreas están plantadas en Australia, el potencial de Australia, el potencial de otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Como os decía, de esta manera, como nosotros no tenemos una varita mágica, y seguramente Price Waterhouse tampoco, pero tiene más idea que nosotros, de alguna forma Price nos decía, bueno, pues, lo que te cabe esperar en estos próximos años y en estos primeros 10 años y 20 años, teniendo también un histórico de las inflaciones en los productos agrarios, etcétera, es que la almendra, en promedio, soslayando momentos puntuales, que por circunstancias como por ahora el COVID, etcétera, o la megaproducción de Estados Unidos, pueden hacerla bajar por ahí, pero puedes esperar que se mueva en una banda de precios entre este rango y este rango. Así que nos tuvimos que agarrar a esta información para poder determinar el modelo de negocio. El primero que es, ¿a qué precio voy a poder vender? Eso está muy bien hacerlo, pero nosotros, y recomiendo que se haga siempre, hay que ser más prudente, porque al final, si luego queremos financiar este proyecto, como os hacía en el título de la presentación, lo que tenemos que estar seguros es que los agentes a los que vamos a acudir en búsqueda de financiación tienen sus propias ideas y siempre van a estresar el modelo van a estresar el modelo para ver cuánto aguanta. Es decir, vamos a ver, un banco que no, o sea, que al final tenéis que pensar que un banco es un socio, es un socio que además, joder, tiene mucho mérito, porque lo que va a recibir por el dinero que está poniendo en el proyecto es muy poco, es muy poco comparado con lo que va a recibir un accionista. El accionista va a conseguir una rentabilidad mayor de la que va a conseguir el banco por ese dinero que ha prestado. A partir de ahí se entiende que el banco, los bancos o los fondos de deuda busquen garantías para cubrir esos riesgos. En ese análisis que va a hacer del proyecto, lo primero que va a mirar es que efectivamente cuál es el suelo que permite devolver la deuda en tu proyecto, cuál es el precio mínimo que te seguiría permitiendo, aunque tú no ganaras nada, pero tuvieras dinero suficiente para devolver el dinero al banco. Así que, más allá de lo que diga Price, que está muy bien, hay que ser también realistas y pensar que luego, en la búsqueda de financiación, las condiciones van a expresar el modelo del proyecto hasta el límite. Y solo si esas condiciones que se consideran el mínimo por parte de la entidad que lo está analizando sigue permitiendo el repago de la deuda, es en ese caso cuando obtendrás la financiación. Estoy hablando de financiación Project Finance, una financiación sin recurso al accionista, es decir, una financiación sin hipotecas, una financiación en la que la garantía para, en este caso, para el financiador es el propio proyecto, son las acciones de esa SPV, esa sociedad de propósito específico. Como os decía, además de, además de, perdonad, además del análisis de a cuánto voy a poder vender, lo que tengo que ver es a cuánto voy a vender, ¿no? Perdona, ¿cuánto puedo llegar a producir? Y ahí se nos abrió de entrada, se nos abrieron dos posibles modelos en la producción de la almendra. El primero de los modelos es el modelo intensivo y el siguiente, el superintensivo o el seto, ahora el sostenible y eficiente, ¿no? Y bueno, más allá de que podamos pensar en que la producción que puedan alcanzarse a una u otra, lo que vimos es que grandes diferencias a medio plazo no va a haber. También lo que vimos es que había una determinada precocidad por parte del modelo en seto, pero si queréis que os diga la verdad, desde el punto de vista en nuestro análisis inicial y sobre el papel, el papel, lo que nos mostraba es que el sistema intensivo podría llegar a ser ligeramente más rentable que el superintensivo. Por lo menos en los momentos en los que hicimos ese análisis. Porque luego el superintensivo es cierto que le está dando muchísimas alegrías en el incremento de producción que se está obteniendo por las mejoras. Es un sistema que está avanzando muy rápido, es un sistema en el que se está aprendiendo y está evolucionando. Pero volviendo un paso atrás, como os decía, en ese momento pues la rentabilidad que exhibía un modelo financiero frío y en papel era que quizás el intensivo podía llegar a tener un poquito más de rentabilidad. Y vosotros me diréis, hombre, pues con un proyecto que tiene unos ciertos visos financieros ¿cómo es posible que os dedicara a esa superintensiva? Bueno, pues la razón es para nosotros era muy evidente. O sea, más allá de la rentabilidad está la seguridad. Y en el mapa de riesgos que hicimos en el proyecto, en ese mapa de riesgos un punto importante, un interrogante importante es la mano de obra. Si para la gente que está habituada a trabajar en el campo históricamente la mano de obra es un quebradero de cabezas, no podéis imaginar el terror que nos produce a nosotros que no tenemos esa experiencia la posibilidad de tener que gestionar un proyecto de 8.000 hectáreas con muchísima gente en nuestras espaldas. Ese riesgo cuando estamos hablando de un proyecto estamos hablando de 25 años. O sea, cualquier decisión que tomemos en el momento inicial de un proyecto y que no podamos cambiar es una decisión con la que sea buena o mala pero es una decisión con la que vamos a tener que convivir durante todo ese tiempo de proyecto. Por eso es un tema que pensamos mucho y creo que muy bien y es lo que nos llevó definitivamente a los brazos del sistema en seto por varios motivos que ya he ido mencionando y que posiblemente estéis de alguna forma intuyendo en primer lugar por la mecanización la capacidad de mecanización o sea un sistema tridimensional es difícilmente automatizable es difícilmente mecanizable es difícilmente aunque se puede hacer en mayor o menor medida sin duda alguna pero el nivel de mecanización de un sistema en seto es muchísimo mayor el riesgo de la mano de obra no es algo que se refleje en los modelos de negocio cuando hablábamos de esa rentabilidad de un ligeramente superior en el caso del intensivo esa rentabilidad no refleja los riesgos subyacentes de un sistema como ese y los riesgos subyacentes no son propios del sistema el riesgo es el de la mano de obra a largo plazo pero más allá de eso como decía el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente no debe ser una cuestión instrumental si realmente nos lo creemos pues no podemos tampoco embarcarnos en un proyecto que no pensemos que es el óptimo desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de sostenibilidad y eso nos dirigió muy claramente hacia el sistema en seto que me consta que sorprendió mucho a mucha gente pero no penséis que fue por desconocimiento fue un fue el resultado de un periodo de reflexión y de valoración pero os comento lo que os comento es que lo que nos decantó fueron fundamentalmente esas dos variables y en tercer lugar el tema de que el superintensivo o en seto no tenga la experiencia que pueda tener un intensivo tengo mis dudas en España en la península ibérica porque los intensivos ahora parece que se están superintensificando ahora cada vez son marcos más estrechos y parece como que todo va dando la razón a que hay que intensificar cuanto más mejor pero bueno en ese momento en cualquier caso esa ese 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 handicap o esa experiencia mayor o falta de experiencia por parte del superintensivo si la volvemos desde por el lado positivo lo que nos decía es decir oye si el modelo tal cual es ahora ya nos vale para los objetivos del proyecto ¿qué no va a ser esto dentro de unos años con el potencial de mejora que hay? porque lo que sí ha habido en el sistema superintensivo es una mejora constante desde hace desde que se inició y estamos viendo ahora plantaciones y personalmente me he estado un día entero viendo una cosecha y viendo los rendimientos y viendo tal en una finca para llegar a ver para llegar a ver 3.000 kilos de producción en una finca el potencial de crecimiento todavía que tenemos en el superintensivo en el modelo del SES es muy importante es importante quizás el más evidente va vinculado a las cosechadoras a las limitaciones que está imponiendo ahora el tema de la altura de cosechadoras los marcos de plantación etcétera etcétera el cogerle el tino a la poda etcétera luego para nosotros como vuelvo a insistir fue una decisión que vino marcada por la prudencia y la seguridad o sea si queréis verlo así estuvimos dispuestos a renunciar a un poquitín de rentabilidad en pos de la seguridad de la seguridad de no tener problemas de mano de obra de poder mecanizar y de la sostenibilidad a largo plazo porque lo que hoy pensamos y como os decía son decisiones a 25 años ese modelo ese modelo que nosotros pensamos en ese momento ya decidimos que tenía que ser el sistema SES que tenía que ser un sistema ENSETO lo tuvimos que contrastar con una entidad de prestigio externa el mismo ejercicio que hicimos con Pricewaterhouse para validar el mercado para validar los mercados el potencial de crecimiento etcétera lo hicimos también y quisimos hacerlo y necesitábamos hacerlo con una entidad de prestigio y quién mejor que IRTA para hacer ese estudio en primer lugar porque nos interesaba una opinión pendiente porque IRTA viene sabido que trabaja que no tiene preferencias ni por un sistema ni por otro pero tengo que decir que no es que IRTA nos recomendara el superintensivo es que a IRTA a Xavi Mernau le fui y le dije no, nuestro proyecto es de superintensivo pero dicho esto yo espero del sistema yo espero del sistema espero esto dime tú qué puedo esperar hazme tú ese estudio dime qué resultados puedo llegar a obtener o qué es razonable pensar que puede ser la curva de producción y así lo hicimos de esa forma tuvimos por un lado cubierto con opiniones externas a nosotros que al final pues muchas veces cuando pensamos una cosa nos engañamos nosotros solos pero por eso es bueno siempre pedir y aprender aprender de los demás y aprender siempre de fuera y mirar siempre hacia afuera de esa manera tuvimos cubierta tanto la parte de la demanda como la parte de la producción pero bueno más allá de eso como decías decir bueno pues ahora lo que toca es organizar un proyecto y estructurarlo de tal forma que ya tenemos determinados mimbres o sea tenemos unos estudios de mercado que corroboran un modelo financiero que hemos hecho con los resultados con una TIR de proyecto esperada con una TIR de accionista distinta en función a la cantidad de dinero que consigamos de los bancos o de los fondos de inversión perdón de los fondos de deuda y eso es el principio de la estructuración pero luego más allá de eso pensamos decir bueno nuestro modelo no es un modelo en principio no es un modelo basado en la propiedad de la tierra nuestro modelo es un modelo de producción de almendras y en el momento en el que en el que en el momento en el que pensamos en esto desde el punto de vista rentabilidad hay algunas cosas que son evidentes cuando tú planteas un proyecto que no es que no tiene una una visión patrimonialista de la tierra y lo estás pensando en un horizonte a 25 años el hecho de que puedas arrendar tierras y no estar vinculada a una concreta te permite buscar localizaciones específicas y de unas características determinadas es decir en este momento yo agradezco no ser propietario de un campo porque si soy propietario de un campo estoy atado a ese campo estoy atado a ese campo y tendré que buscar qué puedo cultivar en ese campo pues para ganarme la vida o para hacer algo yo no tengo esas ataduras no tenemos esas ataduras nosotros buscamos terrenos de arrendamiento en las zonas y arrendamos los terrenos por supuesto de los que se nos ofrecen los que consideramos mejores mayores por distintas características así que nuestro proyecto se planteó desde el origen en un proyecto basado en el arrendamiento bien es cierto que quizás el día de mañana o bien pronto también compraremos parte de la tierra pero serán cuestiones específicas pero la base del modelo que estamos hablando se basa en el arrendamiento por varios motivos pero fundamentalmente por eso y porque la rentabilidad de la tierra que es un bien similar a un inmobiliario podemos homologarlo a tener un piso muy grande pero bueno o tener apartamentos etcétera tiene unas rentabilidades menores porque el bien en sí mismo tiene una plusvalía también es cierto pero la rentabilidad real es mucho menor que lo que está sobre vuelo es decir que la plantación que tiene por encima en ese caso como os decía pues nosotros el modelo lo desarrollamos así pero claro eso plantea y ahora vamos a acudir a la cuestión plantea un problema es decir oye tú ¿cómo pretendes financiar en España? ¿cómo pretendes financiar y pedir un préstamo a un banco con un modelo de negocio que que no tienes tierra? porque hasta ahora yo señor de la caja rural de no sé quién o de no sé cuántos en el mundo del agro he prestado dinero sí pero cuando tenía como garantía la tierra la hipoteca te doy una hipoteca o con la garantía de la tierra tal o con la garantía tuya personal que sé que tienes no sé cuántas empresas pero tú estás garantizando te daré ese préstamo pero yo no me la voy a jugar a que la almendra suba de precio o baja de precio o lo que sea o vaya por ahí renqueando entonces eh precisamente para que efectivamente la banca pueda entrar en eso voy a volver atrás para que la banca o los fondos de deuda puedan entrar en eso es por lo que es fundamental eh que el proyecto esté armado con esas seguridades eh los terceros partners que hablábamos ahí más allá de la gromillora de de IRTA de Price Waterhouse eh otra cosa que hicimos fue poner la responsabilidad en una mano única tanto de la transformación por un lado como de la operación eh las operaciones agronómicas por otra ¿por qué? porque es bueno primero es bueno que esa responsabilidad esté en manos de una empresa especialista eh y que sea una responsabilidad única y eso nos permite o sea no eso no nos de alguna forma gran parte eh de los especialistas tractoristas eh fumigadores etcétera eh todos estos están encuadrados en empresas muy especializadas eh y acudimos a ellos en este caso acudimos a CBH que como sabéis ahora es BALAM y y acudimos a BOSARE en el caso de Portugal eso también eh de alguna forma encapsula responsabilidades el poder el tener claro dónde está cada una de las responsabilidades en un proyecto eh es fundamental tanto de cara a los socios inversores como en este caso a las entidades financieras entonces esa estructura en la que eh yo subcontrato la operación eh con unas garantías unos contratos formales con unas con unas penalizaciones potenciales etcétera tanto en transformación como en operación eh pues es algo que se aprecia porque está muy definida la responsabilidad cuando hay un riesgo tiene que haber una forma de mitigar ese riesgo y frente a un riesgo determinado eh puede haber una la mitigación puede ser eh que la responsabilidad esté muy delimitada para saber a quién corresponde cada cosa desde el punto de vista societario de contratos como os decía antes existen las SPV o bueno pues el dossier los contratos de arrendamiento el contrato de desarrollo de gestión de instalaciones de operación y de seguros un esquema de una estructura de proyecto para Project Finance esta es una estructura que utilice para un proyecto de biomasa de 18 negavatios que construimos en Latinoamérica recientemente y que lo adapta un poco al caso actual en el caso en el caso del agro lo que nos encontramos cuando muy animosos nosotros y muy esperanzados al principio fuimos a la banca al principio antes de la pandemia la respuesta fue muy buena de hecho la gente que ya nos conocía dentro del mundo de la banca de haber desarrollado proyectos a nivel internacional y bueno pues tienes un cierto predicamento pues nos recibió muy bien el tema de la pandemia lo cambió todo y tuvimos que ir trabajándolo mucho más despacio pero con el mismo objetivo es decir queríamos conseguir financiación en el que los socios no tuviesen que dar ningún aval ni ninguna garantía sino que la propia garantía fuera el proyecto la SPV la SPV la SPV que es la tenente de las acciones del proyecto y la tenente en este caso las plantaciones esa va a ser la única garantía real que va a tener por parte de los inversores el banco que lo financia y para conseguir eso pues hubo que articular toda esta estructura de la que estamos hablando pero que es una estructura segura no solo para el banco que al final como digo es que de alguna forma no tiene menos rentabilidad de este proyecto sino para el resto de socios o sea aquí podéis ver en esta diapositiva o con la estructura que la SPV lo que hace es en este caso a nosotros como gestores del proyecto contratarnos la gestión integral y ahí ser correa de transmisión tanto de los contratos de suministro en este caso por ejemplo pues de árboles de plantones como de la transformación de la tierra del contrato de transformación de tierra como el contrato de operación como otros contratos como los de asesoramiento etcétera y por otro lado otra característica de este de este sector y en este de almendras a diferencia que por ejemplo si tomamos el ejemplo de las energías renovables de la fotovoltaica hasta ahora recientemente el gobierno te decía bueno mira pues te voy a comprar a este precio todos los megavatios que produzcas con lo cual no había un riesgo de mercado en este caso nuestro sí que lo hay sí que lo hay porque no hay contratos a largo plazo por lo menos en la península ibérica en España porque nadie tiene todavía la capacidad de garantizar el suministro de grandes cantidades de almendra a un precio determinado fijo y a largo plazo y de una sola variedad homogénea y de una calidad determinada eso cambiará con proyectos como el nuestro no solo el nuestro el nuestro es uno de más pero como sabéis hay muchos proyectos ya en la península ibérica pero el mercado vendedor va a cambiar también pero lo que iba es que efectivamente como ese mercado no existe pues de alguna forma teníamos que cubrirlo que cubrir ese agujero porque no hay un comprador real lo teníamos que cubrir de alguna manera y es por eso por lo que se cubrió sabiendo que es un mercado merchant que es un mercado que bueno que funciona por precios pero que es una commodity en cualquier caso y sobre todo este año se ha demostrado que todas las ambientales que se produzcan se van a vender podrás venderlas más caras más baratas pero se van a vender bueno pues en ese caso y a diferencia por ejemplo pues de algunos proyectos fotovoltaicos etcétera que ahora también ya trabajan a precios de mercado pues era una debilidad del modelo en el caso del agro así que como veis la estructura para un proyecto pues prácticamente es esta o sea tienes un grupo de inversores que invierte en una sociedad que se constituye específicamente para esa explotación para esa finca o parte de finca para lo que sea una sociedad gestora que somos nosotros que tiene todo el cuadro técnico aquí está tanto Hilario como el resto de nuestros ingenieros y encargados y capatazes de plantas de plantaciones que a su vez reciben el asesoramiento y son de alguna forma auditados en este caso por nuestros asesores técnicos IRTA que a su vez es la correa de transmisión y son los que gestionan con las empresas de transformación y de operación y con los suministradores mientras que por otro lado desde el otro punto de vista está también el contrato de propiedad de la tierra y de arrendamiento de la tierra directamente a la SPV así pues en la estructuración desde el punto de vista legal de este tipo de organizaciones pues hayas puesto alguna serie de cosas que hay que regular en todas estas estas relaciones que se ven al final se traducen en contratos pues tanto las condiciones para de obtención de la financiación pues será el contrato entre la banca y la SPV las relaciones entre socios en qué momento se pueden se puede invertir o se tiene que invertir etcétera en fin todas esas cuestiones propias del proyecto tienen que quedar reguladas y muy claras porque lo fundamental es eso que cada parte tiene que tener muy clara cuál es su responsabilidad en el proyecto tener en cuenta que la banca comercial o el fondo de deuda lo que va a hacer es decir es analizar en base al proyecto que les presentéis pero con sus propios números cuál es la capacidad de retorno de la deuda lo que se llama el ratio de cobertura de la deuda en mercados tradicionales como pueda ser el fotovoltaico biomasas etcétera pues estarás en 1,3 aproximadamente es decir un 30% si el flujo de caja si el gas flow es de un 30% superior a lo que debes devolver al banco pues lo dan por bueno en el caso del agro estamos viendo que no son necesarios esos números y que con ratios de 2, 2 y pico sigue funcionando el modelo como os decía también una de las cosas fundamentales es hacer un análisis de riesgo más allá también del que podamos hacer propio pues nosotros hicimos el nuestro vimos qué impacto tenía puntuándolos en este caso también con Price puntuándolo el impacto que puede haber de 1 a 5 y viendo en qué países en este caso de los tres fundamentales productores que son Estados Unidos Australia y España a quién afecta por ejemplo la limitación de agua en California en primera instancia tiene un impacto enorme en el mercado y fundamentalmente el perjudicado es Estados Unidos las limitaciones comerciales pues también tienen mucho impacto en este momento que lo hicimos pues era cuando estaba Trump peleándose con China los desarrollos de la tierra en Australia pues impactan en este caso positivamente a Australia pero sí es cierto que Australia lo comento está muy limitada en el potencial de crecimiento de hectáreas los próximos dos o tres años van a entrar en torno de 40.000 hectáreas en producción pero tiene muy difícil continuar creciendo prácticamente se van a quedar ahí y luego por otro lado las medidas de productividad es decir en España se está produciendo una inversión en el mundo del almendro que está vinculada de momento a los sistemas en regadío hasta que ahora descubriremos que otra vez que el secano excepto es lo mejor del mundo pero de momento de momento se está invirtiendo de forma sostenida en el regadío y eso lo que hace es aumentar mucho la productividad en el país porque como sabéis el promedio de hectáreas dividido por la cantidad de producción que tenemos en este país pues es ridículo comparado con Estados Unidos y Canadá que fundamentalmente es por el cultivo tradicional la entrada de nuevos países creemos que tendrá muy ligero impacto o sea no se visualiza ahora mismo entradas de nuevos players masivos en el mundo de la almendra entrar en un nuevo mercado entrar en un nicho desarrollar la industria desarrollar el mercado no es fácil vemos que los riesgos fitosanitarios pues con los temas de la silencia etcétera pues pueden tener algún impacto en general para todos y sobre todo los climatológicos a largo plazo si que van a tener mucho impacto por eso el tema de sostenibilidad es muy importante bueno y ya acabando y para ir muy rápido más allá de eso y para que veáis que también hacemos cosas agronómicas pues todo eso en los trabajos previos que os hablaba previamente pues en los trabajos previos a las plantaciones pues hacemos tanto los estudios de factores climáticos como de suelos los hacemos por conductividad tenemos un mapa de suelo de cada y georreferenciamos cada tipo de suelo y cada galicata y cada análisis en todas nuestras fincas hacemos ese mapeo recontamos menemátodos vemos las condiciones y la cantidad de agua y vemos todos los condicionantes ambientales y legales y eso son los trabajos premios y luego pues hacemos el proyecto agronómico diseñamos el modelo productivo los marcos de plantación las variedades siempre conjuntamente en este caso con IRTA el diseño del sistema de riego etcétera 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 una cuestión que también si menciono y es que tenemos una visión también una obsesión por la digitalización la digitalización consideramos que es necesaria también en el mundo del agro y no podemos escapar de ella porque al final es que todo el mundo va a estar digitalizado y nosotros en nuestro proyecto lo hemos dotado de mucha tecnología hemos desarrollado una plataforma propia en la que estamos monitoreando el cultivo tanto a nivel de humedad como de humedad foliar estamos automatizando el sistema de riego conjuntamente con la plataforma IRRIDESC que es un diseño que ha hecho IRTA que lleva muchos años trabajando en ello que estamos empezando en las primeras partes de las plantaciones a automatizar con muy buen resultado y se basa sobre todo en calcular el algoritmo a partir de un algoritmo y calculando a partir de la agotranspiración de la plantación las necesidades de riego y en este caso las sondas que tenemos en los puntos de control son exclusivamente para comprobar que efectivamente el algoritmo está funcionando bien sino automáticamente lo corrige y se va modificando y va prendiendo el solito es un buen sistema y sobre todo aporta mucha tranquilidad esas estaciones de control que os he mencionado se hacen en función a la variedad por cada variedad al menos tiene que haber una estación de control en función a la textura de suelo con suelos distintos dentro de una misma finca tendrá su estación de control en función al turno de riego cada turno de riego tiene una estación de control y de la altitud en definitiva aquí podéis ver una finca nuestra esta es una zona de Arroera Norte que llamamos que tiene una 2, 3, 4, 5, 6 estaciones de control y cada estación de control tiene un mínimo de 4 sensores o sea estamos sensorizando mucho y si queréis que os dé mi opinión y dentro de unos días tengo que hablar de ello yo creo que la sensorización es tremendamente útil y ya tenemos además casos no voy a decir casos de éxito pero sí casos de alertas en las que nos ha servido mucho pero hay una condición cuando uno sensoriza tiene que sensorizar lo suficiente y lo suficiente es lo suficiente o sea poner un sensor en un sitio realmente sirve de poco sirve de poco porque cada suelo es distinto cada composición es distinta la reacción y la forma de regar acaba siendo distinta en cada subsector nosotros los subsectores los diseñamos en función a la composición de la tierra así como los sectores son por variedades los subsectores son por tierra y eso nos permite diferenciar el riego con esas gracias a esas estaciones y a unos muy buenos encargados que además están revisando las fincas continuamente y además dado el tamaño de fincas tenemos a una persona con coax cuya única función es recorrer todos los días todas las líneas de gotero para ver que todo funciona correctamente en fin más allá de eso también bueno pues como veis aquí también tenemos fotos satelitales cada cinco días y hacemos análisis nutricionales del cultivo durante toda la temporada ¿no? así que yo creo que ya me he pasado de tiempo y sí que a partir de ahora cedo la palabra si alguno de vosotros tiene alguna alguna duda pues creo que voy a llamarte mi gran me la podrá me la podrá transmitir y en la medida de mis posibilidades os contestaré sí Lola veo que sigue sin escucharme así que veo que sigue sin escucharme por la plataforma no sé qué es lo que pasa te voy a hacer las preguntas muy bien voy a bajar mi volumen para que no se aplique vale tenemos varias preguntas Miguel Ángel yo quiero comentarte lo primero que bueno que coincido totalmente contigo en el tema de la sostenibilidad lo hemos hablado yo estoy aquí por eso porque realmente cuando vi el nuevo sistema vi que que tenía una sostenibilidad ambiental tremenda que es un sistema futuro cuando optimizas espacios o de suelo cuando optimizas de esa manera el cultivo cuando va tan racional cuando reduces tanto la mano de obra y luego coincido también contigo con la sensórica la digitalización puedes controlar muy bien eso y los y los rendimientos que se obtienen son tan buenos que te permite esa inversión hacerla de manera con cabeza por supuesto porque son gastos que son costes pero pero te permite tener esa información y optimizar mucho más o sea que que coincidimos totalmente y luego en la próxima presentación digo a ver si en la próxima presentación dice y confiamos la formación de nuestros nuevos técnicos a la Universidad Politécnica de Cartagena y al curso de Sinergina no lo dudes yo creo que ya estamos hablando de eso además hola y bueno matriculados ya tenemos a varios de vuestros nuevos técnicos porque realmente bueno fuera de la broma nosotros dentro de Sinergina que no que no tenemos somos universidad pues hemos intentado coger a todos esos expertos como tú dices tenemos gente de LIRTA gente de Agromi y ahora gente de muchas empresas y universidades a todos los que hemos visto que en este momento tienen algo que decir importante y tienen y tienen la tecnología y el conocimiento vivo porque es un sistema muy vivo lo tenemos lo tenemos ahí y bueno es un poco chascarrillo broma por decírtelo que espero que sí y bueno ya haremos más cosas pero yo no te lo decía en broma y sé que estamos hablando ya para esas cosas sí 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 iremos adelante con pasos con pasos buenos bueno pues vamos a las preguntas dar las gracias por la exposición y dicen que ha sido muy interesante y clara y yo lo reafirmo y quieren preguntar que si en un proyecto tan a largo plazo os preocupa cómo abordáis las posibles oscilaciones del precio de la almendra durante la vida del proyecto bueno en un mercado dominado por Estados Unidos y qué visión tienes del mismo de este tema de los bancos bueno pues vamos a ver antes os he dicho que desde el punto de vista de modelización pues pedimos la curva de price pero más allá de eso nosotros no la utilizamos de forma interna y pensamos que quizás lo más realista es buscar un dato que sea sólido o sea ver cuál es el suelo a largo plazo del precio que puede alcanzar la almendra en este caso como como la almendra el 80% de la producción de almendra es americana pues nos fijamos en los costes americanos vamos a ver cuál es el coste marginal es decir alguien que quiere hacer un proyecto nuevo en Estados Unidos qué coste va a tener por kilo de almendra producida afortunadamente tenemos la información de la Universidad de California Davis la Universidad de California Davis en el año 2000 a finales de 2019 sacó los estudios para la zona de California de tanto de el valle central etcétera y ahí estaban reflejados los costos que tienen entonces cabe pensar que a largo plazo el coste de producción y hablo de coste de coste marginal no hablo del coste estrictamente de operación porque ahí puedes tener que el coste esté en 2,5 2,8 euros por almendra pero si tienes en cuesta el valor de la tierra la amortización de la tierra el precio del agua etcétera pasa a valores mucho más altos y ese es el valor que creo que es a medio plazo el suelo del precio de la almendra que está en el entorno de los 4,3 4,4 euros por kilo de pepita también es cierto que ahora vemos una cierta distorsión del precio de la almendra americana pero hay un sentir común incluso en Estados Unidos de que la almendra española y la almendra americana convergerán en precio como ha sucedido en otras ocasiones así que el modelo americano yo creo que somos muy afortunados en el mundo de la almendra de que sean los americanos y de que California sea el mayor productor del mundo no quiero ni pensar lo que puede ser si fuera pues Turquía o o Siria como en el caso pues en algunos otros casos ¿no? de otros frutos secos no es un mercado transparente es un mercado vivo y los los drivers y la buena noticia por ejemplo de este último año fue que que a pesar de todo a pesar de la superproducción a pesar del COVID etcétera 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 hubo dos puntos de rebote dos momentos de rebote del precio de la almendra americana en el entorno de los 2, 3, 5 dólares con esos con esos precios como suelo en esa situación pues la verdad es que da bastante confianza para el futuro son unos números y como tú dices pues dando gracias que es Estados Unidos está claro que ellos que ellos lo muestran todo y realmente el conocimiento está ahí bueno también otra pregunta de Ramón que te da la enhorabuena por la presentación y quería preguntar ¿qué porcentaje de la inversión es actualmente financiada en un proyecto financiero con un modelo de negocio y agronómico similar al vuestro por las entidades bancarias y los fondos de deuda en España y si tiene referencia de algún otro ejemplo en el extranjero bueno pues mira en nuestro caso nosotros estamos en en torno del 50% esto es la primera vez que se ha hecho en el agro esa es la verdad hasta la fecha no nos consta de la banca que finalmente ha entrado a financiarnos en esta modalidad no nos consta que lo hubieran hecho nunca antes entonces fuera de España pues posiblemente sí no tengo referencias en otros sectores pues y cuando hay más confort por parte de la banca se llega a porcentajes más altos puedes llegar a niveles del 70% en el caso de una energía renovable un 80% incluso depende del momento también del momento macroeconómico en el momento macro la macroeconomía influye mucho en los departamentos de riesgo de los bancos y hay veces en los que cierran el grifo y otras en que tienen necesidad de abrirlo y te vienen a buscar ellos yo creo que todos somos conscientes de eso pero en términos generales un proyecto bien estructurado en el caso del agro un 50% de financiación se obtiene por lo menos lo hemos obtenido otra cosa es que es la primera vez que se haya hecho y que el modelo sea replicable o no pues hombre espero que sí que lo sea no yo desde luego en agricultura yo llevo ya años no voy a decir cuántos pero realmente el ver la agricultura o este tipo de inversiones así yo no lo había visto creo que tiene razón que en España no se había visto nos pregunta ¿sí? no no sí sí dime dime no no que este mismo nos pregunta que si algún nivel o rango del coste de la financiación y el plazo discúlpame dicen que si puedes comentar algún nivel o rango del coste de la financiación y el plazo pues los costes de financiación de la banca comercial son muy comedidos estás hablando de Uribos más pocos puntos muy poquitos puntos o sea no hay diferencia con respecto a otras actividades industriales en cuanto en cuanto a los plazos normalmente pues con dos el plazo máximo en el que se pueda sentir cómoda la banca en estos momentos son diez años que sería un dos más ocho dos años de cadencia y ocho de devolución de préstamo de todas formas siempre tienes alternativas de refinanciación de planteamientos pues de refinanciación a medio plazo o de trabajar con fondos de deuda y deuda revolving en fin hay alternativas hay alternativas pero en banca comercial hoy por hoy y en nuestro caso pues puedes estar hablando de esos niveles de esos niveles luego tenemos una pregunta más técnica que no sé si sería adecuada si dice que si porque la solemos hacer todas porque no nos gusta dejar ninguna ¿qué parámetros tenéis en la planta para relacionar con el NDVI esos son parámetros de estos que se hacen de digitalización? yo creo que Miguel Ángel a lo mejor eso no no sé no yo te puedo decir que el NDVI que es el índice que nos viene dado tenemos contratada una empresa que nos que nos da ese servicio cada cinco días tenemos una foto satélite de todas nuestras plantaciones y recibimos o sea tenemos en la plataforma integrada varias informaciones el NDVI el NDVI es uno de ellos entiendo que está hablando del sí del índice de vigor del índice de vigor entiendo porque me extraña un poco los parámetros avalia no sé pero bueno si estamos hablando del índice de vigor lo tenemos tenemos el índice de vigor que se hace a través de la foto de satélite y los tenemos además parametrizados lo que obtenemos lo que nos interesa no es un valor absoluto sino la desviación de un subsector nuestra unidad mínima de gestión es el subsector y un subsector que depende de la composición de la tierra puede ser de tres hectáreas o de ocho o de diez hectáreas ¿vale? entonces todos los subsectores que conforman una finca que pueden ser veinticinco subsectores el índice de NBDI nos da un parámetro y nos da la situación en cada uno de los subsectores por un lado y lo que vemos es la variación o la desviación de cada subsector con respecto al promedio de la plantación de forma que si vemos un subsector que en algún momento nos está o sea se dispara o se va por abajo o se desvía mucho por la banda inferior inmediatamente nos salta una alerta nos salta una alerta en esas tres hectáreas pasa algo ir a ver que se lanza una orden también y se va a ver qué está pasando normalmente hay que decir también que para entonces los encargados también lo han visto si hay algún problema pero bueno el NBDI nos sirve para eso o sea nuestra unidad mínima de gestión es el subsector y además tenemos también otro índice promedio que es lo que nos da es la altura y además nos da la variación o la la desviación dentro del propio subsector es decir si un subsector es muy irregular entre entre sí mismo o sea también se nos se nos marca con que algo está pasando en una zona para que se produzca esa irregularidad en ese subsector no sé si me he podido explicar si me he explicado bien es un tema es un tema complicado pero bueno entiendo de la pregunta que podía ir por ahí desde luego tengo que decir que para no venir del mundo agro yo os veo muy implicados es decir que no sois unos no habéis cogido una inversión y habéis dicho no no porque yo lo que hablo con vosotros y ahora mismo que he dicho no sé si esta pregunta técnica se harás contestada o la has contestado muy bien con lo que te quiero decir que se nota que al final estés cuidando lo que sabéis que tiene importancia como son controlar estos parámetros o sea que genial nos dice también Josep que lo ve muy interesante y claro todo y que que ventaja tiene una SPV frente a una SSL una sociedad limitada normal pues Josep no tiene ninguna ventaja porque es lo mismo o sea una SPV es una SL normal lo que pasa es que cuando una SL normal se constituye para un propósito específico y únicamente para ese propósito se le llama SPV que es un acrónimo de inglés que es Special Purpose Vehicle un vehículo de propósito especial pero la forma mercantil y jurídica es una SL efectivamente lo que pasa es que es una SL que nunca va a hacer nada distinto que esa propia plantación en ese sitio y en ese concreto dice que que gracias bien nos pregunta Manuel que bueno te da la enhorabuena y nos dice que qué importe mínimo de inversión contempláis para los inversores privados se entiende como particulares sí bueno nosotros empezamos con una inversión mínima de los inversores de 200.000 euros pero lo cierto es que el inversor promedio es bastante superior bueno es bastante superior pues estará en el medio millón un millón y hay gente que invierte más también depende también del perfil o sea hay gente profesionales hay profesionales pero hay mucho family offices que vienen del mundo industrial o grupos industriales y otros grupos de otros sectores pues que oye que tienen la curiosidad no curiosidad sino que tienen el interés también de estar en el agro dentro de un vehículo que les genera confianza bueno Oscar da las gracias por compartir vuestra experiencia y conocimiento y pregunta que cuál sería el coste de producción objetivo en términos comparativos a Estados Unidos con un sistema SES en regadío en España pues mira si estás hablando solo de coste de producción anual es decir pues los costes que tengas de agua fertilizantes etcétera pues puedes estar por debajo o por debajo de los 2 euros por kilo si tienes en cuenta todos los costes lo que hablábamos antes del coste marginal en el caso de Estados Unidos te puedes ir a esos 4,3 euros y aquí en el caso de España estarás pues un poco más de 3 euros con lo cual la diferencia es muy grande a nuestro favor por eso realmente yo creo que todos aquellos de nosotros o de vosotros que estamos en este mundo de la almendra yo francamente creo que tenemos una gran oportunidad y en ese sentido sí que hago un llamamiento para que nos unamos todos o sea aquí no competimos yo entiendo que no competimos unos con otros al revés al revés se nos ofrece una gran oportunidad y la colaboración de todos es lo que permitirá también desarrollar un mercado específico de la almendra ibérica y hablo de ibérica ni tan siquiera de española creo que tenemos que tener la visión un poco más amplia y saber que tenemos retos tenemos retos desde el punto de vista de mercado nosotros no es un tema que nos gusta hablar mucho pero tenemos ya alianzas y acuerdos a largo plazo para la fase de industrialización pero vemos un mar de oportunidades o sea realmente en el el mercado tradicional de pues de 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 lonjas en el que el precio va variando y la gente va vendiendo a un precio a otro en función de la semana pues oye yo creo que en el fondo nos sentiríamos todos más cómodos si tuviéramos un cliente que para 10 años supiéramos que le podemos vender la almendra a un precio determinado quizás no el mejor precio del mundo pero un precio que nos da la seguridad y tranquilidad suficiente y la rentabilidad suficiente que estábamos esperando y eso es posible eso va a ser posible pero eso pasa porque seamos capaces de producir de forma homogénea un producto de calidad en grandes cantidades y de unas variedades determinadas o sea eso de que cada de que cada saco tenga variedades de su padre y de su madre yo creo que eso se acabará y si no se acabará pues tendrá un mercado tendrá su mercado pero 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 bueno pues eso que no tendrá tanto futuro si está claro la homogénea la verdad que hemos tenido en webinar a personas que han tenido y tienen mucho que decir con respecto a esto de mercados y cooperativas se me han ocurrido en los últimos webinars que hemos tenido con Ferran Hube por ejemplo y todo el mundo está alineado con ese tema y espero que que el sentimiento o la tradición española no nos lleve a fallar en esto también entonces intentemos ser generosos en información e intentar dar esa almendra ibérica porque nos va a hacer muy fuerte sí, sí totalmente de acuerdo Lola es una cuestión fundamental tuvimos la ocasión nos invitaron a mí me llamó mucho la atención nos invitaron hace unos meses y veo que hay por aquí alguno de los asistentes que también estuvo en el congreso en el congreso de descascaradores que hacen anualmente y una de las cosas que me sorprendió fue la desconexión de la parte industrial con la parte productiva oyendo las ponencias oyéndoles a ellos hablar te dabas cuenta de que poco saben de los productores pero es que oyendo hablar de los productores me pasa lo mismo me sorprende ver lo poco que sabemos de la parte industrial esa comunicación y esa colaboración más allá de que entre productores colaboremos hace falta esa unión ese vínculo también con la industria porque al final son objetivos compartidos de lo que estamos hablando es que los factores precosechas son muy importantes en los precosechas se ve en otros en otros cultivos en este por supuesto por supuesto que cuadrar información y que potejar nos preguntan también espera por donde si bueno te das la enhorabuena Pablo dicen que tenéis un proyecto innovador un nivel de estructura financiera muy bueno y nos dice que que producción media creas crees que se puede alcanzar con el modelo de cultivo en seto en vuestras plantaciones bueno no es que lo crea estoy seguro estoy seguro a ver yo voy a decir algo y te va a parecer una burrada Pablo pero yo estoy seguro que con el modelo que con el modelo en seto seremos capaces de alcanzar producciones de 3.000 kilos está grabado esto lo he visto es que lo he visto este verano lo he estado viendo y creo que el modelo conceptualmente tiene potencial de mejora o sea es cierto que ninguno de nosotros estamos en eso y tampoco nosotros vamos a estarlo ni nos hace falta para que sea rentable sea dicho de paso o sea con producciones mucho muy inferiores el modelo sigue resistiendo pero yo confío mucho en el potencial de mejora del modelo o sea no está todavía perfeccionado pero se perfeccionará se perfeccionará no me cabe la menor duda y ahí pues tendrá que hacerse mucho esfuerzo pero a medida de que todos los conductores de al menos en seto también nos unamos y pongamos de alguna forma nos pongamos a trabajar también con la industria con los suministradores de maquinaria etcétera para que mejoren las cosechadoras para que aumenten la dimensión en vertical y no tanto la anchura pero yo ahí sí que hay una mejora por ejemplo que el seto ha estado condicionando a una altura determinada y el condicionante ha venido de las cosechadoras si con esas con esas alturas estamos alcanzando las producciones que estamos viendo que no haremos si conseguimos aumentar el valor frutal aunque sea en un 10% o un 10% no totalmente de acuerdo es uno de los retos y yo creo que conseguibles realmente es un sistema que tuvo unos pasos gigantes en los comienzos aunque venía del olivo pero tiene su ajuste no es para nada igual al olivo pero ahora se están dando pasos para afinar el concepto y uno de ellos es ese crecimiento esa altura ese aumento de altura está claro yo lo veo clarísimo y pequeñas cositas también en cuanto a que ayer por ejemplo estábamos viendo en cuanto a manejo de cultivo que si manejo de cubiertas que si hay cosas con respecto a cultivo que yo también veo interesantes pero la tecnificación al final como dices subes un 10% de altura es mucha producción en ese lo cierto está claro con clases así es así es nos dice también María que me da las gracias dice que lo habéis visto muy interesante y nos pregunta que cómo se prevé realizar la transformación bueno nosotros hacemos la transformación de la tierra me imagino bueno pues nosotros como te contaba María pues hacemos todo hacemos para nosotros la transformación es el primer paso y quizás el más importante de la plantación desde el punto de vista técnico precisamente por lo que decía al principio es decir oye una mala decisión en el momento inicial del proyecto es una decisión con la que vas a convivir durante 20 años y si en algún momento se puede hacer algo para mejorar la calidad de la tierra o si en algún momento se puede hacer algo para mejorar la situación de partida es el momento de la transformación cuando todavía no tienes los árboles encima una vez tienes ya todo plantado oye pues ya difícil si tienes que hacer una enmienda hazla si tienes que hacer un subsolado cruzado hazlo si tienes que añadir materia orgánica hazla si tienes que poner caballones aunque no me gustan nada debo decirlo hazlo entonces en ese sentido la transformación nosotros bueno pues como te digo es bastante convencional pero no es que activamos en ese sentido en nivelaciones por ejemplo hemos tenido fincas en las que tenemos bastante hemos tenido unos costes importantes en nivelaciones pero hay que hacerlas pero bueno quedan espectaculares o sea que una cualquier inversión en la transformación si estoy convencido que redunda en la rentabilidad del proyecto de forma significativa y es un gasto que se paga a sí mismo en muy poco tiempo Antonio nos pregunta que qué variedades son las principales que plantáis pues mira nosotros plantamos fundamentalmente trabajamos bueno fundamentalmente no trabajamos con cuatro variedades que son soleta guara penta y lorán y abijor y de todas esas variedades la que más plantamos es la abijor la lorán es una variedad rústica cuando digo rústica me refiero a que es resistente y con muy buenos resultados y estamos viendo sobre todo nosotros todavía no hemos empezado a trabajar en el Valle del Ebro aunque esperemos hacerlo en muy poco tiempo y en el caso de Extremadura y en el caso de Portugal y sobre todo en Portugal que estamos en 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 zonas en las que hay más humedad y por eso puede haber también más problemas más problemas fitosanitarios pues la lorán es una variedad que vemos que se está comportando muy bien en ese sentido pues también tenemos algo de soleta debo decir que poco porque la industria tiene puesto hay un un pequeño interrogante sobre la soleta pero tiene también su mercado por supuesto y la penta es también una variedad que estamos trabajando tendría que por proporción de largo la que más la lorán en torno al 65% y le sigue la penta después la guaran y en último la soleta nos dicen que Jaime nos pregunta que con esa producción que entimáis que demanda de agua por hectárea y año necesitáis para esos 3.000 pues mira de lo que hemos estado viendo el caso práctico y no tengo la experiencia me gustará tenerla cuando consiga los 3.000 kilos y entonces te lo podré decir pero le pregunté a la persona que sí que estaba obteniéndolo este verano me hablaba de 5.300 en el caso de Extremadura de unas 5.300 metros cúbicos por hectárea pero bueno también yo sinceramente creo que con toda la tecnología y demás y bueno la tecnología y sabiendo mirar la tecnología porque la gente que pone el sensor y lo tiene allí de decoración o para enseñar yo creo que vais a bajar esas seguro que sí en el caso que te estoy explicando no había ningún sensor absolutamente ninguno estoy seguro que sí porque al final nosotros como te decía en la sensórica en todas las estaciones de control tenemos sensores a distinta profundidad fundamentalmente para ver que el agua esté en la zona radicular y que no y que no percole y no se pierda ni agua ni fertilizante ni nutrición entonces no nitrifiquemos el suelo lo que vemos también a partir de las primeras las primeras experiencias es que al final el siguiente paso es al final el conocimiento de la tierra te la da el primer año y a partir de ahí es cuando nos permite nos permitirá el afinar los temas de riego ya subsector por subsector y caso por caso entonces tampoco hay que obsesionarse o sea sí que te puedes obsesionar por supuesto pero con la con la composición que te dan las analíticas antes de la transformación nos hemos encontrado casos en que después de transformar ha habido alguna variación siempre mejor así que es bueno también hacer analíticas después para saber exactamente qué es lo que está cuál es el soporte de tus árboles una vez has transformado la analítica fíjate yo la analítica la veo importante pero yo también siempre aconsejo preguntar qué ha habido antes aquí qué ha habido antes en este campo porque eso también te da información de la ruptura si tienes suela de labor si no si cómo está su suelo si ha habido raíces pivotantes que me lo han habilleado todo eso da también un histórico que te sirve bastante pero bueno que como siempre pregunta yo que pregunto tanto que esa es una de las cosas que también veo interesante y nos dice que Ramón pregunta que cuál es el nivel o rango de TIR que puede esperar una inversión en nuestro proyecto y a qué plazos bueno Ramón pues pues no es nuestro proyecto yo creo que es cualquier proyecto de almendras eso es un no 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 es no es nada o sea desde el punto de vista de TIR de proyecto pues yo creo que si hablamos de un 14% de TIR de proyecto pues creo que habrá bastante consenso a largo plazo a partir de ahí la TIR de accionista pues ya te puedes imaginar que ya depende del efecto apalancamiento bueno yo a esto era una pregunta que te tenía preparada porque el otro día Ignacio que intervino en el curso que estamos de almendro en seto dijo una TIR del 23 y yo o sea entonces le dije Ignacio y me dijo bueno pero esto es en todas las condiciones y tal dice también es un manejo muy especializado o sea muy tecnificado muy no vi 23 mucho a ver lo tuyo me parece mal conservador yo te he dicho que para nosotros para la información y para nuestros análisis internos fuimos conservadores claro si consideras que el precio de la almendra va a estar en 5 euros de promedio la TIR se te dispara si pones 6 ya es superlativa y luego el efecto apalancamiento o sea una cosa es la TIR del proyecto y otra la del accionista en la medida si el banco te está pidiendo por el 50% una rentabilidad del 3 o del 4% pues puedes imaginar que la del accionista por el capital que ha puesto aumenta entonces eso es así entonces bueno pues habría que ver muy bien Ignacio cómo ha hecho ese número y dónde lo ha hecho pero bueno depende al final depende del número que pones de entrada tanto en precio como producción yo me gusta ser más conservador luego me dijo bueno esto es es total digo sí sí pero a mí vamos me has levantado de la silla está claro y luego una pregunta de curiosidad que tengo y viendo los precios y tenemos muchas preguntas en la plataforma en ese sentido el ecológico nos tira el pensar en esos 8 euros que se alcanzan es un mercado muy tentador sí 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 y mira la almendra tiene un hándicap y es que realmente hay muy poca producción en ecológico y yo veo difícil producir en ecológico en regadío como estamos haciendo ahora eso es así entonces es una distorsión nosotros en su momento hablamos con algunas grandes distribuidoras de las grandes cadenas de distribución francesas que nos dieron su impresión sobre el tema ecológico en términos generales la información que nos transmitieron es que el consumidor está dispuesto a pagar entre un 10 y como muchísimo un 20% de sobreprecio por el producto ecológico pero claro en el bien entendido de que haya producto ecológico cuando hablamos de almendra la cuestión es que tiene un precio de 8 euros ¿por qué? porque no hay producción porque la producción de almendra ecológica creo recordar o alguien me dijo que era de un 3% de la producción total como mucho y claro pues entonces efectivamente tiene un precio importante un precio alto ¿que eso sea sostenible a largo plazo? pues ese precio igual sí pero el diferencial con respecto a la almendra convencional quizás es excesivo y en realidad que se haga más producción de ecológico pero tendría que hacerse muchísima más de la que hay ahora o sea que quiero decir estamos hablando no de duplicar a lo mejor de duplicar la producción en ecológico pues esas diferencias irán a menos y luego todos tenemos que ser conscientes de que al final sí o sí nos van a hacer ecológicos o sea desde el punto de vista de regulación pero también desde el punto de vista de la ambición propia por lo que hablábamos antes de que tiene que ser una ambición y tiene que estar dentro de la de la visión de la empresa y tiene que estar que no ser un tema instrumental sino estar de verdad en el corazón pues todos tenemos que intentar también hacer las cosas cada vez mejor y en ese hacer mejor también es hacerlo pues con herramientas distintas con menos uso de quitos sanitarios químicos etcétera con lo cual la producción ecológica con respecto a la producción convencional también creo que en el futuro irá convergiendo en cuanto a diferencias técnicas digamos está claro y aparte que es el eje que tenemos en Green Deal yo llevo 15 años trabajando quizá más ya no sé ya pierdo en temas de residuo cero con colaboraciones y demás y realmente esas son las tendencias a las que se van y sinceramente pues cada vez serán menos las diferencias que haya con el ecológico puro digamos regulado por consejos reguladores y con una normativa muy muy estricta a los productivos con bajo residuo o casi nulo porque ya hay muchas materias activas y hay muchas herramientas que se pueden tener para las luchas y para las fertilizaciones que los residuos son nulos o mínimos y bueno no tenemos más preguntas bueno ha sido ha sido un webinar bueno para mí muy interesante porque los webinars técnicos al final yo casi todo lo sé y en este no salía nada por eso quise hablar de esto cuando quieras hablamos también hacemos uno técnico también pero bueno eso mejor eso mejor eso mejor invitas a otra persona hombre sí, sí, no, no pero realmente era esta la parte que yo veía que nos faltaba y ha sido bueno pues darte las gracias yo he aprendido mucho y a mí me gusta mucho aprender pues nada gracias a vosotros Lola y creo que también con la cantidad de preguntas teníamos un público muy interesado en el tema siento el tema de la comunicación que es la primera vez que nos pasa pero bueno lo he solucionado bueno ha funcionado bastante bien ha funcionado bastante bien pues nada muchas gracias a ti a Isfa y bueno y a todos los que nos están escuchando y decir que bueno que podrán verlo más adelante en Youtube y lo colgamos en nuestras redes sociales y lo colocamos en nuestra web también y bueno y os invitamos a visitar Sinequinas si no lo conocéis y a suscribiros y a seguirnos que de estos de lo que hablamos de Amendo en Seto y de producir y de dar los conocimientos técnicos y en este caso técnicos para que para que os metáis en esta aventura bueno pues muchas gracias Lola y por nuestra parte también pues reiterar la invitación y el ofrecimiento a quien quiera a conocer mejor nuestro proyecto y a compartir experiencias porque lo que hablábamos antes es importante creo que muy importante que compartamos experiencias y aprendamos todos juntos nadie nace sabido así que nunca está de más aprender totalmente pues nada buenas noches a todos y nos vemos en otras citas a vosotros siempre hasta luego y nos vemos en el próximo